Es curioso porque todos los años el primer vídeo del año es en casa de mis padres, es un elemento gracioso pero este año he puesto la bandera de ser revolución detrás porque no penséis cosas raras, yo que sé pero bueno, ya tenéis esta habitación más que vista ya no sé por qué estoy haciendo ¡Eso! ¡Feliz año! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Basic y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplay Primero que todo, no olvides darle al botoncito ahí abajo que pone suscribirse para que esta familia siga creciendo y si te gusta lo que ves, no olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique mis vídeos Como veis, estoy un poco menos gangosa En el último vídeo me dijisteis bastante, es un Basic estás muy malita, por favor, reposa y eso es lo que he hecho así que con todo el estrés de que este vídeo va a ir la semana que viene pues aquí estoy grabando A ver, cosas Primero ¡Feliz año! ¡Feliz 2020! ¡Feliz nueva década! quería agradecer sobre todo un especial agradecimiento a toda la gente de Sudamérica porque estamos recibiendo un apoyo impresionante en Sudamérica también deciros que el Satisfyer Pro 2 aparte de ser el más barato del mercado en España es el más barato del mercado también en Sudamérica es impresionante y nada, que quería agradeceroslo porque de verdad estamos recibiendo un montón de apoyo y estoy como sobre excited con todo esto no me lo creo muchísimas gracias sois los mejores ojalá ojalá poder ir a Colombia Ecuador México Argentina ojalá poder ir pero hasta ahora soy pobre no me dan los dineros y a no ser que hagamos un crowdfunding para que yo haga una vuelta por Sudamérica me da que no voy a poder ir pero que bueno que muchísimas gracias hoy venimos a hablar sobre cómo empezar bien el año yo creo que este vídeo no solo va a ser en cuanto a tema sexual sino también en cuanto a tema psicológico porque os voy a intentar dar unos consejos así como un poco de todo para que empieces bien el año para que este día que ves este vídeo digas, vale, me voy a poner los propósitos en base a lo que me ha dicho BASIC y vamos a funcionar todos los años antes de empezar el año lo hago normalmente el último mes en el que hago balance de todo el año y veo cómo quiero que vaya mi siguiente año dentro de las posibilidades en las que yo pueda hacer algo me pongo tres propósitos son como tres grandes objetivos que tengo que cumplir durante el año y por ejemplo este año he cumplido dos de esos tres por lo tanto, pin para mí porque el tercero no ha podido ser porque picos, ansiedad y esas cosas de salud mental que pasa pues cuando tienes un poquito de movida la vida y la historia y no te da de sí uno de los propósitos que yo me había puesto era ponerme súper fuerte y pues mira, no me ha dado la vida los otros dos pues sí que los he hecho así que estoy orgullosa de mí misma así que el balance de este año ha sido a positivo que aparte de este balance me han pasado 1400 cosas que han sido una puta mierda también, es cierto pero dentro de lo que cabe he conseguido esas dos cosas que yo me correían por dentro y quiero decir así que al final es positivo todo esto Este año, ¿qué cosas me he propuesto? Pues mira, una de las cosas que me he propuesto yo este año es mudarme porque mi casa de Madrid me gusta muchísimo pero necesitamos más espacio y no es porque esté embarazada no es porque vaya a coger otros 380 gatos que más quisiera yo sino porque nos hemos dado cuenta que necesitamos más espacio entonces uno de los grandes retos de este año porque no sé si alguien de los suscriptores es de Madrid sabrá cómo está la situación del piso de Madrid de los pisos en Madrid y encontrar piso en Madrid por el que no tengas que pagar tus órganos internos es difícil así que es uno de los retos de este año uno de los objetivos de este año por lo tanto tengo como un año entero para poder cumplirlo así que tampoco voy a agobiarme por ejemplo lo que yo quería deciros es que con esto podéis plantearos diferentes cosas pues por ejemplo hay muchísimas chicas y digamos muchísimos chicos también que no logran llegar al orgasmo ¿de acuerdo? pues este año va a ser el año en que yo consiga un orgasmo esto va así punto final y ya está y nos vamos a plantar y es un objetivo completamente lícito y perfecto cosas podemos hacer para poder conseguir un orgasmo primero y principal autoconocerse tienes que mirarte bien lo que son tus genitales tienes que conocerte bien lo que es todo tu cuerpo y tienes que prepararte psicológicamente para no rayarte la cabeza ¡ajá! amigo y amiga ¡ajá! que divertida situación esta ¿no? pero sí la mayor parte del bloqueo por el que no se consigue un orgasmo en las mujeres sobre todo en las personas con vagina sobre todo es porque nos rayamos demasiado con conseguirlo o sea es como que la sociedad en sí nos ha puesto como objetivo tener que conseguir sí o sí un orgasmo y claro nos obsesionamos con ello y eso te raya porque claro no lo estás consiguiendo si esto no me está gustando tengo que... free your mind por favor liberar la mente como bien te dice Morfeo en Matrix tienes que liberar tu mente para poder llegar a tener un orgasmo esto es lo más importante siguiente a lo mejor tienes algún problema físico en sí porque hay mujeres y hombres que tienen problemas físicos en sus genitales que no les permite tener orgasmos y no pasa nada ¿qué tienes que hacer? pues primero ir a tu médico y que te revise los buenos genitales ¿por qué? porque esto es súper importante por favor poneros como objetivo si nunca habéis ido a un ginecólogo o un neurólogo ir porque de verdad es muy importante para saber si todo está bien no solo por fuera sino también por dentro y miraros todo y conoceros todo por todo porque tiene que saber pues al igual que si te duele el estómago o cualquier cosa vas al médico pues esto es exactamente lo mismo si tú crees que hay algo que está mal tienes que ir al médico de la zona en la que está específica eso y no pasa nada de verdad esa gente está harta de ver coños y penes harta o sea os lo digo yo que mi hermana es enfermera y está harta de ver coños y penes y ni siquiera ha estado ni en urología ni en ginecología o sea imaginaos imaginaos yo yo que no soy ni uróloga ni ginecóloga ni enfermera y no tengo nada de ver con eso estoy harta de ver penes de la gente que me envía eso o sea no os preocupéis no van a juzgar vuestro pene ni vuestro coño desde luego no os ven con ningún tipo de objetivo sexual ¿de acuerdo? porque hay gente que también tiene miedo a eso y para mí es como what the fuck pero bueno que eso que vayáis al médico lo último para poder conseguir un orgasmo es ponerte a la faena ¿cómo te pones a la faena? pues masturbándote masturbándote todo lo que puedas y más y si ves que no puedes llegar al orgasmo con tus preciosas manitas lo que tienes que hacer es irte al buen sex place a la buena página web que te corresponda según tu país de origen o tu país de donde estés comprando el juguete o donde estés viviendo o donde quieres que te miren el juguete y comprar el buen juguete ¿cuál es el juguete? que yo os recomiendo sobre todo para las primerizas porque hay gente que viene y va y se compra un pene de 28 centímetros y dice con esto yo el orgasmo y no no es así chicos y chicas lo que tenéis que hacer sobre todo es centraos en el clítoris en el clítoris y también en la penetración pero en la penetración como lo podemos hacer con los dedos y las vibraciones con los dedos pues como que hasta ahora ningún ser humano puede ojalá si puede quien sea que lo escriba por aquí y hablaremos del gobierno y antes una bala vibradora para la gente con vagina es lo mejor y para principiantes con pene un masturbador como por ejemplo podemos ser los de SHOT que están muy bien os lo voy a dejar por aquí arriba y por aquí abajo también el vídeo por si queréis verlos están tope guay al menos eso es lo que me han dicho porque yo no tengo pene por lo tanto no puedo deciros como se siente pero vamos yo los reparto a mis buenos amigos para que me den también la comparación y me dicen pues este mejor este peor este tal este no se que porque yo me informo antes de hacer nada ¿eh? Otros de los objetivos que puedes tener tú así a grosso modo para el 2020 mejorar la vida sexual con tu pareja ¿por qué? porque tienes relaciones sexuales te gusta tu pareja te pone un montón es súper divertido todo, todo, todos, no sé cuántos pero hay algo ahí en plan de que no funciona bueno primero lo que tienes que hacer lo primero y principal vamos a hacer como el recorrido de todos los problemas que tienes que solventar para que tu vida sexual sea mejor en el 2020 lo primero que tienes que hacer es hablar con tu pareja porque la comunicación siempre es imprescindible siempre 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 hay que hablar las cosas y aunque penséis que la otra persona le vaya a sentar mal peor le sienta viendo durante todo este tiempo y finalmente se lo tengas que decir de una forma estallante de una forma así así que lo mejor que podéis hacer es pues hacer un ejercicio de comunicación que simplemente cogeros pues yo que sé un refresco un agua una bebida lo que sea sentaros el domingo por la tarde o un sábado o cuando os veáis o cuando sea tranquilamente y decir vamos a hablar de nuestros problemas y entre todos los problemas vamos a poner unos puntos y este punto para mí es uno de ellos no estoy contenta con nuestras relaciones sexuales porque no llego al orgasmo porque no me lo paso bien porque me duele a la penetración porque no llego a tener a la eyaculación porque hay 1400 cosas que me impiden que estás haciendo que pueda llegar o sea esto también pasa también hay chicos que se rayan un montón y por culpa de factores externos y demás no pueden llegar a la eyaculación durante el coito algo completamente normal lógico y común de verdad o sea no penséis que sois los únicos hay 7000 millones de humanos en el mundo de verdad no eres el único así que lo que puedes hacer primero es la comunicación y luego seguido de la comunicación ni haber discutido y discernido este tema tan un poco incómodo de hablar pero necesario lo que tienes que hacer es ir y cogerte los buenos juguetes en parejas porque esto va así cuando tienes una pareja da muchísimo menos reparo empezar a utilizar juguetes si son juguetes para parejas y yo por ejemplo os recomiendo porque actualmente para mi es como la maravilla increíble alocinante y vamos impresionante es la pinza el partner del satisfier que también os lo voy a dejar por aquí abajo y va a aparecer por aquí arriba y también lo mismo dependiendo de vuestro lugar de origen o más bien dependiendo de donde estéis viviendo tenéis una dirección concreta por favor la gente de México que compre en sexplace.mx que no compre en sexplace.es porque no le va a llegar las cosas porque .es es para Europa ¿de acuerdo? entonces vamos a aclararnos un poco yo os recomiendo este juguete primero porque no se penetra ¿de acuerdo? no es para el tema de meterlo al mismo tiempo que te mete en el pene y para mi eso creo que sobre todo para la gente que empieza con los juguetes viene muy bien y porque es la estimulación tanto para ella como para él así que es un juguete 10 de 10 para el juego en pareja y os puede solucionar muchísimas cosas otra vez os voy a recordar esto aunque creo que no es necesario pero los juguetes no son enemigos los juguetes son para ayudar y para pasarnoslo mejor quiere decir que si tu pareja viene y te dice que quiere utilizar un juguete sexual contigo no te lo tomes como un ataque personal no te está diciendo que no eres suficiente no te está diciendo que te quieres sustituir no te está diciendo nada de eso simplemente te está diciendo que cree necesario una ayuda para que todo vaya mejor y sea todo mucho más placentero así que no lo toméis como un insulto o algo parecido porque no es así ofendeditos de twitter con el satisfayer ¿eh? yo quiero que este año recalquemos por todo lo alto la salud mental porque he de decir que yo este 2019 he sufrido ansiedad bueno y estoy sufriendo aún tengo un cuadro de ansiedad pues bastante hardcore bastante grande y estoy yendo a la psicóloga para solucionar este asunto porque claro llega un momento que tú solo y tú sola no puedes no puedes o sea es que es físicamente imposible porque tú no sabes cómo solucionar la vaina que te pasa en la puta cabeza en la puta cabeza que luego claro repercute otras cosas porque aquí el nudito que tengo yo en el pecho maravilla ¿eh? maravilla despertarte 380 veces por pesadilla maravilloso no dormir en dos días porque tienes una cabeza que no para hacer tóco 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 maravilloso ¿eh? magnífico oiga ansiedad gran amiga conocida ya podríamos abandonar el barco ¿eh? pero bueno yo quiero normalizar que este año normalicemos por favor ir a un especialista tanto a médicos como a especialistas en la salud mental por ejemplo si hay algún problema psicológico que se refiere al sexo lo que tienes que es ir al sexólogo y a la sexóloga, alguno de los dos lo que queráis, lo que bien podréis encontrar ¿por qué? porque os lo van a solucionar, hay gente que tiene vaginismo y no sabe lo que tiene y tiene miedo de ir al médico porque no sabe que va a... vete a la sexóloga, búscate una sexóloga y te va a ayudar muchísimo, hay gente que tiene eyaculación precoz, lo mejor que puedes hacer, más que intentarlo tú solo por tu vaina, es irte a un especialista, a un sexólogo y a una sexóloga que te va a dar unos ejercicios que te van a ayudar, que tienes problemas en general con el sexo porque hay gente que no tiene lo que es una afección física con el sexo, sino que es una afección psicológica con el sexo que tienes pavor al sexo, por ejemplo pues chica, coge, o chico coge y vete a un sexólogo y que te ayude y que te apañe la cabeza por dentro y ya está, al fin de la historia vamos a normalizar, por favor, ir a un especialista, no pasa nada, no es que no pase nada, es que es necesario irte a un especialista para que te arregle la puta chota porque tú solo no vas a poder y yo estoy aquí diciendo más palabrotas y allá va YouTube a desmonetizarme el vídeo otra vez ¡Viva! Pero bueno chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy, me apetecía pues un vídeo en el que yo estuviera aquí charlando con vosotros dándoos unos consejitos para empezar el 2020 de la mejor manera posible, espero que os haya gustado el vídeo si es así, no olvidéis de darme un like para que yo lo sepa es súper importante para nosotros el tema de los likes que compirtáis el vídeo porque, claro, es la forma en que nosotros sabemos si os gusta o no el contenido obviamente ya sabéis que podéis encontrar todos los juguetes que he nombrado y más en nuestras páginas web que están por aquí abajo y nos vemos como siempre aquí, en un nuevo vídeo en el canal de Sex Please ¡Bye, bye!